Se produjo la detención de los autores del hecho en lo que tiene que ver con la autoría material. Esto es, los que iban en el auto que concretaron la amenaza. Las dos personas que iban arriba del auto han sido detenidos el día de la fecha en lo que fue un operativo conjunto con la Fiscalía Federal del doctor Arzúbi Calvo. Se desarrolló, como dije, un operativo conjunto con la participación de la Policía Federal, con la participación del sector inteligencia de PDI. Se coordinó, se cooperó entre ambas fiscalías, se cruzó información. La detención se produjo en un departamento del centro en el cual estaban ocultos. Era un departamento que habían alquilado desde el día lunes por alquiler temporario. Habían mudado sus domicilios conocidos por la repercusión del caso. El camino que se trazó en lo que tuvo que ver con la titularidad del vehículo, a la persona que lo compró, se pudo determinar quién era el poseedor de ese vehículo. Ese vehículo ya estaba mencionado en investigaciones que venía desarrollando la Justicia Federal. Por eso pudimos determinar, al menos en un primer momento, cuál era el grupo de personas o la banda a la cual pertenecía este vehículo. El masculino que manejaba y la mujer de acompañante, que es la mujer que en las cámaras de seguridad de la estación Puma se baja, desciende del lado del acompañante, entra al minimarket a realizar una compra, luego asciende al vehículo y de allí se van al country Miraflores a cometer el ilícito. Este grupo de personas ya había sido allanado y detenido el mes pasado por la fiscalía de la doctora Sacone y el doctor Santiago Alberdi. Era un auto que estaba en el radar de esta banda que no se logró secuestrar en ese momento. Sí se produjo la detención de varias personas y lógicamente las personas que hoy se detuvieron y que quedaron en posesión de ese vehículo tendrían vinculación con las personas que fueron detenidas el mes pasado por la Justicia Federal. ¿Amenazas a la familia de María pueden estar vinculadas con el resto de las amenazas a taxistas, a colectiveros, las que se conocieron en los últimos días? No lo sabemos, no lo hemos podido determinar. En este punto, precisamente como dije recién, en lo que tiene que ver con el móvil o en la explicación del porqué del cartel, del porqué hicieron esto, es algo que tenemos que desentrañar precisamente para ascender en el escalafón de lo que sería un grupo de personas, porque entendemos que lógicamente las personas que detuvimos hoy son la mano de obra de alguien que puede estar arriba de ellos y sea el ideólogo. Se secuestró un arma en el departamento en el que fueron detenidos estas dos personas, el hombre y la mujer, se secuestró una pistola calibre 22. ¿Corresponde con las vainas que se encontraron, por ejemplo, en la estación? No lo sabemos eso, lo vamos a determinar con las pericias. ¿Pero apartamos de esta investigación la relación entre Central y Newell, el sistema futbolero? No veo que esto lo haya hecho un hincha de Newell enojado por la posibilidad que Di María venga a venir a jugar a Central, entiendo yo que por la calidad de la víctima, por los medios elegidos para cometer el hecho, por la repercusión que estas personas lógicamente sabían que iba a tener este hecho, la motivación tiene que ir por otro lado y no por ese.